La India despidió con honores este jueves a los 20 soldados muertos en el choque fronterizo con China, un suceso que desató una de las peores crisis bilaterales en 45 años, mientras continúa el diálogo de alto nivel para rebajar las tensiones. Los cuerpos de los soldados comenzaron a llegar a sus localidades de origen, donde fueron recibidos por familiares y despedidos con honores por las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento entre las tropas chinas e indias tuvo lugar el pasado lunes en la región noroccidental India del ADAC, un altercado por el que ambas potencias se culpan mutuamente. Las autoridades indias aseguran además que el choque produjo bajas de ambos bandos, un extremo que no ha confirmado Pekín. Nueva Delhi y Pekín mantienen varios conflictos territoriales en sus casi 4.000 kilómetros de frontera, en los que han protagonizado algunos momentos de tensión como el de 2017 en la zona de Dockland, uno de los más graves entre ambas potencias nucleares.